Que no los puedo contar, en el valle, en la montaña, en la pampa y en el mar. Y cada cual con sus trabajos, con sus sueños, cada cual con la esperanza de Dante, con los recuerdos detrás, yo tengo tantos hermanos, que no los puedo contar. Fuente de mano caliente, por eso funde la amistad, con un rezo pa' besar, con un lloro pa' llorar. Con un horizonte abierto, que siempre está más allá, y esa fuerza pa' buscarlo con tesón. Tu voluntad, cuanto parece más cerca, es cuando se aleja más, yo tengo tantos hermanos, que no los puedo contar. Te he parado en la cocina, y todo el sol, se abalanzaba sobre el mundo. Miren ahora, eran las siete de las cuartos, ya me sentía cansada de esperar. Me fui poniendo la camisa y el vaquero, me fui el revólver en la caña de la gota. Prendí una vela a los pies de San Antonio, santo patrono de los pueblos de la ley. Prendí una vela a los pies de San Antonio, santo patrono de los pueblos de la ley. Prendí una vela a los pies de San Antonio, santo patrono de los pueblos de la ley. Prendí una vela a los pies de San Antonio, santo patrono de los pueblos 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 de San Antonio, El primer tiro me pego en la mano izquierda, saqué el menor desde la bota y el fuego. La policía exigió que me rindiera, estar rodeado no hay manera de escapar. Hace diez años, contesté que estoy rodeado, diez años largos que no encuentro ni un trabajo. ¿Y de qué me sirve estar vivo si estoy muerto? No necesito ni ponerme la que faz. Sin escuchar, no hicieron mucho más. En un instante comenzó la balacera. Y yo terminé haciendo sapo en la vereda, después de haber vaciado el cargado. Esto lo pienso, no siento que morirá. Se me mantiene los palenciados de la muerte. Tengo el revólver de estar también en el pecho. Un ángel muy difícil de llenar. Tengo la cara apoyada en las manos. Las manos frías y un robo de este marido. Tengo el revólver de este marido. Se crezca adiós, pero siento que me lo oye. Pasando mucho, no se lo voy a preguntar. ¿Dónde no va nadie, ni no debo muchas cosas. Solo un amor que me va a arrancar. Y por qué me todo quiere saber que me ha mandado. Ella ya sabe que no va a superar. Cuando nos el carpintero supo que iba a ser. Levanto a María en brazos para ponerse a bailar. Nadie puede imaginar lo hermosa que era María. Una perla en cada oreja, hay mucha bibliografía. Todo iba de maravilla en el hogar de José. No se hablaba de otra cosa que del próximo beber. Mirando las estampitas, nadie puede imaginar que el esposo de María era capaz de bailar. Por la noche conversaba en tu amor iba a llamar. A él le gustaba Jesús, a ella le daba igual. La dicha se interrumpió, afirman las escrituras. Al mismo tiempo que no despejaron con la mano nunca. Se levantaron al barco, vendieron lo que tenían. Y por la noche conversaba en la vida. No se levantaron al barco, vendieron lo que tenía. No se levantaron a la noche. 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 Como fue una navidad... Ahora si nos levantaron al barco, se levantaron a la noche en la noche. No se levantaron a la noche y toman los guerreros. No se levantaron, en la noche y toman los esposos. Y a la noche un hombre cambió la noche. Un pesebre entrena y un montón de casas viejas La soledad de mi mar no sólo es de María José golpeaba las puertas pero nadie las sabría Todos estos vidrios nadie podría decir Que el esposo de María era capaz de rugir Por un lado la fatiga, por el otro el embarazo José se enfrentó al pesebre y lo abrió y un rabillazo Esto es música señores, esto es puro sentimiento Un hombre y una mujer compartiendo un nacimiento Nadie puede imaginar que el esposo de María era capaz de ¡Gracias! 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 ¡Gracias!